Yo, perdón, disculpe, es que no entendí. Gracias. Me ayuda a bajar, ¿quiere? Gracias. Permita. No, no se moleste, puedo llevarla yo. No, será mejor que la lleve yo. No, le digo que... Si no arreglamos ese tacón, va usted a torcerse el pie de verdad. Y ahora no vaya a apoyar el pie en el suelo porque puede herirse con esos clavos. Muchas gracias. Bueno, a un zapatero, venga. Sí, está sentado. Probemos. Este abrirá. Oiga, se nos cayó un tacón. Se nos cayó un tacón. Bueno, yo voy por acá. ¿Y a dónde va a dar esto? A la quinta avenida. Quinta avenida, ¿eh? Ajá. ¿Está lejos? No, no mucho, solo un poco. Oiga, espero que usted... Bueno, es que soy forastero aquí y me gustaría caminar un poco con usted para ver algo. Venga, si quiere usted. Ajá. Gracias. Ah, qué gran ciudad. Creo que sí. Estas casas, qué modo de ir para arriba. Rascacielos. ¿Todas son así? Más o menos. Pasajes. Apuesto que aquí en invierno soplará mucho el viento y se amontonará la nieve. En mi pueblo hay una hondonada donde el viento corre a noventa por hora. Pasajes. ¿Cuánto es? Dos de aquí. Pócalos ahí. Ah. Creyó que queríamos pasearnos gratis. Esta ciudad debe parecerle extraña. Ah, sí. Yo vivo en el campo. ¿Usted ha vivido sin presión? No. ¿Quiere decir que también es forastera? No exactamente. Trabajo aquí desde hace tres años. Ah, ¿tiene familia aquí? No. Vea, y esta radio sí. Tiendas magníficas. ¿Así puedes vivir sola? No. Esa es la catedral de San Patricio. No es casada, ¿verdad? No, vivo con una amiga. ¿Y qué hace usted si no soy indiscreta? Soy secretaria en una oficina. Ah, comprendo. ¿En qué clase de oficina trabaja, señorita Ali? Salud. Gracias. ¿En qué clase de oficina trabaja? En una oficina. Yo... ¿Usted dirá que pregunto mucho? Sí, bastante. Creo que... Disculpen. No tiene importancia. Salud, ¿usted se va a resfriar?